Bien, nos acompaña vía telemática Pablo Rizzo, él fue presidente del directorio de autoridad portuaria de Guayaquil, con quien vamos a dialogar sobre el quinto puente de Guayaquil que ha causado polémica en estos últimos días aquí en prensa. ¿Qué tal? ¿Cómo está Pablo? Buenos días, bienvenido. Buen día, Yoconda, ¿cómo le va? Buenos días, televidentes. Usted conoce perfectamente el alcance de este proyecto, la magnitud, lo que va a implicar para el comercio en el país y principalmente para la ciudad. Cuéntanos exactamente en qué se basa este. Mire, los últimos 10 años el crecimiento portuario ha estado con alrededor de un 6-7%. Guayaquil en sus puertos públicos y privados atiende más del 90% de la carga no petrolera que viene del Ecuador. Y se proyecta que ese crecimiento se mantenga de aquí a 10 años. Entonces estamos hablando que esas 25 millones de toneladas se pueden quizás, no duplicar, pero sí incrementar unas 20 millones de toneladas más. Lo cual implicaría entre 3.000 y 4.000 viajes adicionales al puerto. El puerto sigue creciendo, es decir, se siguen dragando los muelles, se siguen haciendo bodegas, se siguen haciendo patios, silos, nuevos muelles, pero necesitamos, esa es la parte del agua, la parte de tierra, necesitamos poder llegar y salir del puerto. Por eso es que el quinto puente es tan importante, porque va enlazado al masterplan portuario. Actualmente la vía perimetral está colapsada, ¿no? Cuando una vía rápida ya tiene semáforos y vendedores ambulantes, ya no es una vía rápida. Entonces necesitamos esa culminación de la vía perimetral que tuvo la visión León Febrez Cordero para que los vehículos puedan transitar hacia la zona industrial, aterricen básicamente en Tauro a través del puente y de ahí se abren dos nuevos proyectos. Se plantea un aeropuerto, se plantea un proyecto de vivienda para que el sur crezca y adicional un segundo anillo perimetral que salga desde el quinto puente. Pablo, han transcurrido 15 años para concretar, ya está, bueno, todavía no está listo, pero en todo caso esperemos que realmente se concrete en el gobierno del presidente Nobúa, como está la construcción del mismo. Pero han transcurrido tres gobiernos, ¿qué pasó? ¿Por qué no logró ejecutarse esta obra, conociendo la importancia, principalmente la conexión de la cadena alimentaria para la ciudad de Guayaquil y principalmente con otros cantones y otras provincias del país? Mire, hace 15 años, como usted dice, en el año 2009, el Ministerio de Transporte y Horas Públicas pagó 3 millones de dólares por un estudio y de ahí ha tenido varios procesos licitatorios que no han sido exitosos por diversos motivos, ¿no? Yo me imagino que por eso fue el tema de la competencia quizás al municipio, pero actualmente la tiene el M-TOP, lo cual yo considero que es correcto porque, por dos cosas, es importante que el gobierno tenga el liderazgo de este proyecto por dos cosas, primero por el costo del proyecto, que supera los 700 millones de dólares. Con dinero público es imposible hacerlo, actualmente no se puede hacer y realmente el M-TOP tiene la rectoría de las vías, es decir, este proyecto no es un solo puente, son tres puentes y 42 kilómetros de carretera, no nos olvidemos. Entonces, me parece que es importante que el gobierno central tenga el liderazgo y, como usted dice, ¿por qué no se ha hecho en los últimos 15 años? Por diversos motivos, pero yo no termino de entender, porque hay otros proyectos que han costado quizás el doble, el triple o cinco veces más que se ha hecho con dinero público en el Ecuador y el quinto puente no se lo ejecuta, es decir, yo creo que no ha sido una prioridad. Aparentemente, sí es una prioridad del presidente Novoa. Entonces, yo confío en los buenos oficios del ministro Luque para trabajar articuladamente con diferentes instituciones para que esto sea una realidad, porque la verdad es que sin este puente, de aquí a 10 años peligra la seguridad alimentaria del Ecuador. Esa es la realidad, o sea, peligra la percha. No importa que usted vaya con dinero al supermercado, porque no va a tener que comprar. O sea, es así de crítico el tema. Ahora, usted dijo algo importante, ¿no? De la mano de la construcción del quinto puente debe replantearse entonces la construcción del aeropuerto de Guayaquil también y quizás el replanteamiento del segundo anillo vial del sur de la ciudad de Guayaquil, que conecta con la perimetral, Pablo. Sí, porque la ciudad ya creció. Entonces, cuando León Fébrez Cordero era presidente, Guayaquil era más pequeño, pues la ciudad va creciendo. También uno necesita un segundo anillo perimetral. De ahí se ha planteado que el nuevo aeropuerto debe ser en Daular, ¿no? Pero me parece que TAURA es una opción interesante, dado el tema de los vientos, dado el tema de que las carreteras están hechas también ya para que los aviones puedan aterrizar de emergencia. Entonces, quizás considerar esa área y está cerca de las sierras. Estamos uniendo con el puente y con un posible aeropuerto que no implique no hacer el Daular, digamos, ¿no? Pero con otro aeropuerto estamos uniendo Guayaquil, Guayaquil, Cuenca, Guayaquil, Quito y Cuenca. Entonces, ¿por qué no? O sea, yo digo replantearse, ver esta opción. Por eso es que el puente es tan importante, porque aparte de resolver el tema logístico, abre un abanico de oportunidades y estamos hablando de desarrollo, de empleo, que es lo que la gente quiere. Aquí la gente no quiere que los políticos se peleen o llenen a ciertos acuerdos. Aquí lo que queremos son soluciones, pero rápidas. Queremos trabajo, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros. Empleos que empezarán una vez que inicie la construcción. Se tiene estimado cerca de 10.000 trabajadores para toda la obra como tal. Pero también es importante recalcar los estudios, las especificaciones técnicas que tendrá que tener este quinto puente, Pablo. Porque no solamente es uno, creo que son tres en sí, en toda la obra total, pero es la movilidad, el transporte pesado que va a transitar por este. Es importante que sean muy rigurosas las especificaciones técnicas, Pablo. Sí, a ver, ya están hechos los estudios realmente. El tema es cuánto está dispuesto a pagar el transportista por el ahorro que tiene, porque sí tiene un ahorro de 30 kilómetros, es decir, va a poder, al no irse a dar la vuelta, utilizar el pan, va a poder hacer más vueltas por día. Pero, ¿cuánto está dispuesto a pagar el transportista por viaje? Ese es el tema y eso es lo que tenemos que hablar, porque todo el mundo habla de que sí, de que cuatro carriles, de seis carriles, de que el gálibo vertical 55 metros para que sea navegable. Todo eso está bien, pero el costo del puente y la corrida financiera del concesionario, si lo recupera a 20 o a 60 años, digamos, va a depender de cuánto esté dispuesto a pagar el usuario, porque eso es lo que va a dar realmente el tipo de puente y en los años de recuperación. Como ejemplo, le pongo la unidad nacional. La unidad nacional, no nos estamos inventando el agua tibia, o sea, ya hace casi 50 años el consorcio de firmas italianas invirtió, si no me equivoco, de la época fueron 18 millones de dólares. Tuviera que revisar exactamente el valor. Pero hizo los dos puentes, o sea, unió Guayaquil con San Borondón y San Borondón con Durán. Puso las casetas, por 10 años fue el estudio que ellos hicieron. Bueno, al año 7 las quitaron, porque recuperaron el dinero antes de tiempo. Entonces, me encantaría que ese fuera el caso del quinto puente, ¿no? Que alguien ponga los 700, 800 millones y diga, bueno, voy a recuperar en 20 años y en 10 años saquen las casetas porque resulta que tuvo más, mayor demanda de la proyectada. Pero hay que analizar cuando están dispuestos a pagar. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Le saluda Javier Méndez. Precisamente, nos gustaría a todo el Ecuador, beneficio precisamente para el país. Pero, ¿qué pasa exactamente? ¿Por qué no se llega a ese acuerdo, a ese diálogo político? Usted, como expresidente del directorio de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, también, cuál es su análisis, ¿no? Sabemos que incluso los exalcaldes de Guayaquil, Nebot, Cintia Viteri, pidieron en su momento la competencia de así lograr tampoco concretar el inicio de obras en alianza con el gobierno, tras disputas por obtener esa venia presidencial. Por otro lado, también el municipio ahora obtuvo la competencia un día antes de que el expresidente Lazo dejó dejar el cargo. Sin embargo, llegó Novoa, derogó el traspaso de la competencia a través de su decreto ejecutivo. Y ahora, incluso, hay declaraciones de Aquiles Álvarez diciendo que Guayaquil recordará este día. Sale la prefecta Marcela Guiñaga indicando que no es momento para discutir. Claro, pero el gran perjudicado, el de siempre, el país. A ver, yo creo, Javier, que no debemos, o sea, que primero no debemos de politizar el puente. El puente, el proyecto tenemos que defender, todos tenemos que defender el proyecto. Si el presidente Novoa hizo este decreto, quiere decir que él tiene un plan para hacer ese puente. Para mí es un buen feeling ese de ahí. Es decir, si él ha pedido la competencia de nuevo para ejecutar la obra, quiere decir que tiene un plan de ejecución, ¿verdad? Tiene un año y medio, realmente. Y como le digo, o sea, yo confío en los buenos oficios del ministro de Transporte, y más bien yo le invitaría al alcalde que dejemos un poco cualquier tipo de fastidio que podamos tener. Así es la política, realmente. Y trabajar en conjunto. El puente se va a dar cuando el presidente de la República, el ministro de Transporte, el alcalde de Guayaquil, la prefecta del Guaya, se pongan de acuerdo y trabajen juntos. Si lo que queremos todos es que se haga la obra, pero debemos todos empujar. Ajeno a quien tenga la competencia, porque ya esto está muy hablado. Como decía Yoconda, han pasado 15 años. Y se ha pagado por lo menos 4 millones de dólares en estudios. Entonces, es momento de ejecutar, ¿verdad? Momento de ejecutar, realmente veamos si se va a poder ejecutar. Usted lo ha dicho, ¿no? 15, 17 meses, a ver si da el tiempo. Pablo, eliminar el EMCO, ¿no? La EMCO, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Usted ha mencionado que será positivo, pero no soluciona tampoco el problema. Que estas empresas públicas regresan a ser botín político de los ministerios y que históricamente los gobiernos no son buenos administradores de empresas. Sí, mire, aquí, a ver, EMCO se creó en la época de Rafael Correa, si no me equivoco. Y fue un poco para... La idea no fue mala. Ojo, la idea fue tratar de quitarle poder a los ministerios y en una institución, que es la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, que un poco ellos administren las empresas públicas. Es decir, el presidente EMCO era el presidente de todas las empresas públicas. Lastimosamente, se hizo una entidad muy poderosa, no muy bien mapeada por la gente, ¿verdad? Y, bueno, el tema de la corrupción, pues, lastimosamente pasó, ¿no? Creo que es un acierto del presidente de Novoa que quiera derogar esta institución, pero el tema es que las empresas públicas es un foco de corrupción, ¿no? Y vuelven a ser un botín político. Es decir, no resuelves el problema de fondo, ¿sí? Sí, está bien que elimines EMCO, pero yo creo que el problema de fondo realmente es que las empresas públicas deberían contar con un estudio, con una corrida financiera y ser concesionadas. Porque yo le veo tres beneficios de concesionar estas empresas públicas. Imagínese que Petroecuador, en vez de ser empresa pública, sea Petroecuador S.A., operada por la empresa tal, ¿verdad? Eso tuviera una renta fija y una renta variable. Entonces, lo que hay que entender son tres cosas de concesionar las empresas públicas. Primero, tiene que haber una voluntad política y que el empleado público actualmente pasaría a ser un empleado privado. Entonces, ya la carga para el Estado sería mucho menos en sueldos y salarios, porque gasta 800 millones, si no me equivoco, mensuales en sueldos y salarios. Adicional, que el empleado público pasaría a ganar más dinero, porque como empleado público no recibe utilidad, como empleado privado recibirá utilidades. Eso es importante que lo entiendan, porque a veces le tienen miedo. Segundo, vamos a liquidar el portal de compras y acabar de una vez con la corrupción, porque sabemos que si la compra pública pasa a ser una compra privada, es si en lo privado no eres eficiente, vas a quebrar y tienes que volver el activo al Estado. Entonces, ese es un segundo beneficio. Y un tercer beneficio es que estas empresas, ya al estar operadas por empresas de reputación, con balances transparentes, ¿verdad?, podrán emitir obligaciones y deuda en el mercado, y seremos mayor sujeto de crédito. Actualmente estamos sufriendo por recursos, ¿verdad? Cuando tenemos un flujo que generan estas empresas, que son como de 15 mil millones al año en facturación, que pudieran estar en el mercado financiero, pero actualmente nadie te va a comprar un papel, porque no están auditados esos balances. Veamos, pues, entonces, Pablo, si el Estado realmente se vuelve rentista, esa solución que menciona, ¿no?, a largo plazo concesionar las empresas públicas a un privado. Y sobre todo, saber si Daniel Novoa va a tener esa capacidad y voluntad política. Muchas gracias, Pablo, por la entrevista. Encantado. Buenos días. Hasta luego. Hemos estado con Pablo Rizzo, expresidente del directorio de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, de FLOPEC y ASTINAVE-EP, analizando sobre el quinto puente de Guayaquil.